Hola muy buenas gamers, bienvenidos al canal nuevamente, gracias por estar ahí un día más con este pedazo de let's play, de una saga muy 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 entretenida y muy buena a mi parecer, y creo que a la mayoría, aunque para gustos los colores lógicamente, lo estoy disfrutando como pocos juegos yo recuerdo haberlo disfrutado y nada, vamos a continuar con el capítulo 7, recordad que en el capítulo anterior entramos en un, bueno, comenzamos en un poblado, vale, con un indígena de la zona o lo que sea, y nos llevaba a una caverna y nada, nos salía ahí un bicho, un monstruo raro que nos costó también lo nuestro que se fuese por ahí, y aquí nos quedamos, así que, bueno, os tengo que confesar que hace una semanita que no juego y tenía ganas, vale, tenía muchas ganas, por motivos personales no pude jugar antes, así que nada, vamos a continuar disfrutando de este pedazo de juego vamos a ello, vale, aquí tenemos al señor indígena que no me acuerdo del nombre, lo siento, no tengo la libretita aquí ahora de las anotaciones guau, tío, es que se ve, a ver, este era apuntar, este cargar, solo me dan este arma, bueno, es que solo tenía esta, ¿no? si no recuerdo mal que la recogí para, uff, se ha caído un precipicio aquí bueno, muy guapo, tío lo que tú digas yo creo que aquí, esto se va con un puzzle o algo, ¿no? no sé que he tocado, pero... a ver, chaval, vete para allí, vete para allí Tenzin, colócate sobre ese otro interruptor vale, ok ok, venga, va, colócate, campeón es fácil de decir sí, sí a ver, que tú vas muy rápido, muchachos ¿ahora yo qué? ¿a dónde tiro? ¿a dónde tiro? aquí está claro que no ¿y allí llegaré o no llegaré? vale venga, ¿qué ocurre? ¡oh Dios! espectacular, espectacular vale dos y tres vale, hay que rodearlo ¡hostia! que había tiempo me cago en amar empezamos bien madre que lo parió venga, va hay que ir a saco, ¿eh? venga, va vete meneando, vete meneando vale, tío no me dejas hacer nada venga, balancea balancea va, 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 va que esto se mueve, ¿eh? va venga, va, va, va vale ahora para aquí, ¿sera? sí dos y tres a ver espera por aquí vale ok ¿ahora qué? ¿me dejo caer o...? yo creo que sí, ¿no? vale no hay ningún tesoro ni nada por aquí wow os tengo que confesar que estoy reventado, ¿eh? no ha podido las ganas de jugar vale, si estuvieran más bajas entonces ¿cómo lo hacemos? a ver ¿cómo lo hacemos esto? si estuvieran más bajas hostia bueno, ¿qué? muchacho, ¿me ayudas? ¿me echas una mano o algo? ¿qué va? te vayas vayas a quebrarte, ¿eh? eh, que por aquí hay unas escaleras vale vale, vale ok, ok todo tiene su razón de ser, ¿eh? venga, vamos vamos ahí, ahí tenshin eso te vayas tenshin uff qué malo caso, tío superemos todo lo que podamos hostia que sube, sube, sube ¿dónde vas, muchacho? no 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 me dejes saltar para arriba no, no, no para arriba no dejes así que vamos vamos hostia hostia espera, espera a ver a ver, Nate que no veo que no no te me melles, ¿eh? hostia la cámara, tío me está dando un mareo uff hostia qué malo paso, tío a ver venga sube sube una más es que no veo, tío no veo si me va a dar o no me va a dar el palito este venga escala 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 gole vale bien, bien aquí no hay nada en ese saliente pues no era ese saliente vale, por aquí, ¿no? será vale no te me mueras, ¿eh? por favor no te me mueras ahora sí hostia, hostia la madre que lo parió vale vale vamos, Nate nosotros podemos, ¿eh? vale venga, va, va, va vamos, vamos, Nate uff vale pues qué tensión, tío vale vale estamos aquí ¿y ahora qué, muchacho? pero saliente esto no sé, ¿eh? no lo veo claro, ¿eh, chicos? no lo veo nada claro vale no lo veo nada claro, ¿eh? vale el hierro ese el hierro ese a lo mejor por aquí vale pues sí, por aquí dos y tres la madre que parió uff hostia, tío que locura, tío vamos para allá vamos los muchachos que trae suena, ¿eh? vale ¿y esto cómo lo paro? esto lo veo más complejo ya vale vale ahí hay un hostia, tío hay que medir, ¿eh? vale uno dos tres uff uff vale ¿y aquí qué? uff joder, digo que se me cae el tío vale vale y ahora imagino que será para abajo ¿o no? hostia, no lo veo claro, tío no lo veo claro no tiene que ser para abajo dejándome caer, ¿no? me he pasado le he dado una sin querer, tío ah hostia vale, guay ya está ya le he pillado el cubillo a ese y ya está buena, Nate no te me suicides vale venga, va vamos vale me dejo caer me dejo caer y aquí me subo venga eh tesorito tesorito que no es esto ah, no que es un es el sol, tío joder bueno, a ver ahí estoy viendo una cuerda pero no sé si será para la cuerda o para aquí yo me imagino que será para aquí hostia, la madre que lo parió vale la cuerda hostia, es que parece que no va a llegar, tío hostia venga vale, tío no cago en la madre vale, vale, vale venga, déjate caer ok ok uff venga, al lío seguimos seguimos ahora aquí me imagino que será por aquí hostia venga venga, vámonos venga, va por aquí arriba nada por fin venga, vamos joder menudo spudles, tío activa el interruptor que tienes al lado ya, ya ya, ya no me lo digas vale, yo me lo refresco tranquilo hostia cagada 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 aquí estoy viendo una escalera, ¿no? como un vierteaguas o algo, ¿no? bueno, a ver sí, sí vamos a ver que no hay ningún tesoro que va aquí me eh, por ahí ya llegaré ahí de algún modo supongo que no será fácil pues como hasta ahora nada fácil venga a ver, aquí hay una cuerda uuuh que dice cuerda dice candado cadena, mejor dicho uuuh vale vale me dejo caer un poquito más para aquí venga, campeón que tú puedes vale no, 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 no vale hostia me imagino que será por el vierno este, ¿no? un poquito más para aquí vale no, no te des la vuelta tío muchacho venga, va una dos y tres vale vale guay y ahora qué venga metete y a la siguiente subes venga, campeón y aquí vamos a intentar apurar al máximo vale, guay guay, guay vale y ahora qué vale, hemos llegado aquí pero pero ¿ahora? hostia tío si salto me 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 en fin algo tiene vale, una cuerda para arriba para abajo hostia madre que lo parío hostia ¿cómo llegamos hasta allí? si bajo si bajo podría subir por el otro lado ¿no? vale ok vamos, vamos hostia ojo chaval que te van a apisonar hombre ojo 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 que te me la palmas a ver aquí algo hay que fallo subo puedo girar ¿no? imagino que no me chafará aquí sube, 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 sube sube vale, vale, vale ya lo veo, ya lo veo vámonos madre que lo parió no eso gira, tío me ha trolleado me has trolleado vale, guay venga adentro vale ¿y ahora qué? ¿es un interruptor? ahí está ¡eh! ¡Tenshin! ¡eh! ¡benito! hostia el Tenshin está fuerte bueno entonces no, no, no vale me tengo que esperar a que llegue ¿no? por lo que veo vale dale no te he entendido nada no te he entendido nada vale ¿y ahora qué? hostia vale ¿y ahora qué? a ver muy guapo muy guapo hola eso da un poco de miedo tío no sé no sé un poco de miedo no sé pero oigo cosas foray tío y no me da buen rollito joder que mal rollito tío no hay nada por aquí vale como no como no como no esperemos que haya otra salida cerca Drake dale a shot hombre lo de Drake deben de ser ellos la expedición de Saffer hostia pues llegaron lejos la piedra chintamani más resina vaya ahí tiene un balazo mira esto les dispararon a todos es el Irminsul el árbol de la vida la nenerve ay dios eran de las SS nazis otra vez nazis como el uno como el chate tú no en qué se convertiría un hombre pensen esto lo hizo Saffer Saffer los mató vale vale sí solo así los detendría más bichos tenemos que encontrar una salida ahora mal rollito mal rollito pilla munición ya está estoy a tope esto me recuerda al uno con este tipo de armas mira y allí vienen las cabras montesas hostia me tiran dedos no sé dónde están tío dónde están hostia pensaba que me estabas disparando a mí cabrón hostia me cago en la mar flipa chaval bueno y entonces ahora qué madre que te parió bicho rovin me das me da que no me ve eso que me revienta Venga, atención No mueras tú Es lo bueno que nos encontramos Pero de camino No, cantes victoria No, cantes victoria No, cantes victoria Estás bien Joder Están atacando la aldea Están atacando la aldea Gracias a Dios ¿Qué ha pasado? Es la Zarevic Nos han encontrado No lo sé La tiene Schaefer Se fueron por allí Vale Nate Es culpa nuestra Somos los responsables Tú quédate aquí Manténlos a salvo ¿Qué pasa? Que pasamos Que no, que no, hombre Aquí no tenemos culpa Capítulo 19 Bajo asedio Cabrones Ah, chico Que va muy lento Cargando esto Hostia Atraviesa paredes Esto A ver Vuelva dentro Métase dentro Anda, tío Qué malo Hola Hola, Matt Hostia, tío Qué mierda arma que me han dado La verdad, eh Quita, quita Acá Lo que vayan acá Mira que no me gustan, eh No, no, no A morir cabrones Eh Cabrones ¿Dónde paráis? sal, sal, asombra la colita asombra la colita ala, muere cabrón y ahora sí que me hacen falta las llestas las llestas que no valen nada, pero mejor esto que nada, ¿no? a ver, no hay ninguna por aquí solo tengo una bala dos balas ala, a mí me das esto ¿me dispares, cabronazo? eh, que quiero la recortada, tío hombre, por favor, ¿acaso lo dudas? ah, joder cago en la madre que te hizo cago en la madre que te hizo, hostia vamos a morir este terrible sufrimiento, cabronazo ala, muere cabrón ala otro menos por favor, promovete, muchacho por favor, promovete, muchacho nada, granada por fin yo voy a apurar más la escopeta, tío porque sí, granada granada por aquí he visto granada joder, que no que quiero la granada que quiero la granada vale, llevamos dos granadas vale, acá por aquí oigo disparar algo importante soma la colita vale a ver no hay nada por aquí voy a dejar entrar oh M4, tío no hay duda, ¿no? de lo que voy a coger no hay nada por aquí ¡Gol! ¿Qué es eso? Vale, vamos a pillarla acá Hostia, como que parten, tío Esto es de broma, ¿no, tío? ¡Vaya, joder! ¡Vaya, joder! ¡Vaya, joder! ¡Vaya, joder! ¡Madre que lo hizo! ¡Me voy a reventar, tío, venga! ¡Me voy a reventar! ¡No lo vuelves, eh! ¡No lo tienes que ir a partir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡No lo vuelves, hijo! ¡Te la comes! ¡Hombre, ya! ¡Era! ¡Norrazo! ¡Oh! ¡Joder! Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Hostia, ¿dónde está ese? ¡Salga aquí muchacho! ¡Me voy a nadar! ¡Ven, ven, campeón, ven, ven! ¡Me jodas, tío, con dos patadas de mierda! ¿En serio? ¡Hostia! ¡Cago en la madre, cabrones, hijo de puta! ¡Vais a flipar todos! ¡Joder, tío! ¡Tenshin hace algo, tío! ¡Hombre, ya, muere, cabrón! A ver, vamos a pillar aquí lo que tenga la mierda. ¿Solo me das esta mierda? ¡Jabronazo! ¡Ahí! ¡Asoma! ¡Hombre, ya! ¡A ver! ¿Qué mierdas de pistolas me estáis dando, tío? ¡Vale! ¡A tope de Akash! Bueno, a tope no, ¿no? Pero... Pero guay, sí. Nada. No hay M4 por aquí. M4. Soy muy fan del M4. ¡Sí, por gusto! Mira, que sí, que ahora voy. ¡Jago en la madre! ¡Entrando! ¡Oh, oh! ¡Hombre, chata! ¡Hostia! ¡Me ha troleado! ¡Tío, no me ayudas en nada, eh! ¡En serio! Me das un poquito de asquete, colega. Sí, la mini escopetilla esta me irá bien. Vale. Venga, que sí, te sigo. Venga. De nada. Me cago en la madre. Pero, ¿de donde cojones? Me cago en la madre. Toma, hija de madre. Qué guapo, tío. En serio. Vale, más arriba... ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Si pudiese subir por aquí y sorprenderles... Vale... ¿Dónde estáis, cabrones? No, ahora en serio, tío... ¿Dónde estáis? ¡Hostia! Vale... ¿Qué pasa si se duelen, eh? ¡Pam! ¿Y no lo he matado, tío? ¡Joma ya, hombre! ¿Dónde estáis, cabrones? Te veo, te veo... ¡Entrando! ¡Estás muerto, rey! ¡Joder! ¡Granada! ¡Hostia! ¡Mamago de la mar! ¡Dame la pistolita! ¡Ahora me has gustado! ¡Me cago en la madre! ¡Me parío! ¡Vais a flipar, cabrones! ¡Madre puta! ¡Hombre ya! ¡Venga, ven! Ahí estáis... ¡Ala! Venga, va, 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 va... Áeda... Ahí va, bajamos. Sí. No sé. Que salgas. Joder. No me asustes. Me cago en la mano. ¿Dónde estás? ¡Hala! Vale, cabrón. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé lo que es, pero me está molando mucho. Vais a morir todos, cabrones. Voy muy lento, ya lo sé. Pero esto no lo suelto. Vais a morir todos, chavales. Vais a morir todos. No sé qué armas está, pero... Venga, anda, anda. Vale, chavales. Y me queda poquita bala, ¿eh? O sea que vamos a cambiar. Vamos, campeón. Me he desorientado, ¿eh? No sé por dónde tengo. Me imagino que por aquí, ¿no? Por donde salen los malos. Acá. No me molen las acás. ¿Dónde? Hostia, pues qué fuerte, ¿no? Qué rápido, tío. Pensaba que no salía más. ¿Dónde vas? ¿Por aquí? Te sigo, campeón. Sí. Que sí, muchacho, tranquilo. Te va la vida, ¿eh? ¿A quién buscas? Toma, te los presto, ¿eh? No te los regalo. Vale, ¿y ahora qué? ¿A qué ha traído un tal? Capítulo 20. El gato y el ratón. Vale. Hostia, ¿pero qué ha pasado aquí, tío? Pero flipas. Pero flipas. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Ahora me lo dices en serio? Vale. Vamos, Tenzin. Hostia. Venga, Tenzin. Hostia. Abre el A, pero ya. Bueno, va. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, tira, tira. Por aquí. Tía, tío. A ver, que me he perdido. Tintín, bate. Corre, 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 corre. Hostia, tío. A ver, que lo cayó, ¿eh? Ahora en serio, tío. Ahora en serio. Tintín, bate. Tintín, bate. Entrando. Hostia, tío. ¿En serio, tío? ¿En serio? Ahora en serio. Desde aquí. Bueno. Cuidado. Pues no lo sé, pero está visto casi no. Está visto casi no. ¿En serio? ¿En serio? Cago en la mar. Está visto de las granadas. No hace nada. Cago en la mar. A ver. Vamos a pillar toda la munición que podamos. De la nada. Vale. No sé, no lo veo nada claro, ¿eh? No te veo, Tintín. No te veo, Tintín. De aquí, muchacho. Aquí, muchacho. Sigo que sigo, pero va a estar un van de leches. Venga, vamos Buah, tenía toda la pinta Bueno, entonces Me cago en la mar, ¿cómo corre esto? Hostia, ¿cómo se dice lanzacohetes en tibetano? No lo sé No lo sé, pero me cago en la mar Hostia, perdón Joder, Tenzin, ¿qué bueno eres? Tenzin, me cago en tu padre No, no, la micro, la micro, por supuesto Vale, me ayudo Vale, no te caigas Que quiero coger munición Espera, espera, espera Que aquí había M4 Vale, ¿algo más? No, no Venga, venga, tío Tenshin, ¿dónde estás? No, en serio, tío En serio O sea, no No, no No, no Acabo de ser visto Hombre, ya Vale Joder Joder No espera este Este va a crucir Tengo que dar la vuelta Sí, sí Sí, sí, pero dime por dónde Porque no la veo ¿Por dónde doy la vuelta? Pero aquí está claro que no Joder No puedo entrar por el lado Por aquí Hostia, ¿verdad qué? Vale Salto Venga, vamos Tenshin Venga, Nate ¿Dónde te pones esta? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué? ¿Puedes tirar para allí o no? No, no Ya sabes lo que hace Ya Bien, vale Joder Joder, tío Vale Pues sí, tío Gracias, tío No te narices Estabas Hostia, tío Micro Nada Ven aquí, jodita Cabrón Aquí, lanzagranadas Regárrense los sombreros ¿Dónde estás? ¿Eh? Hostia ¿En serio, tío? ¿Que me quería esconder aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio lo dices esto, tío? ¿Y ahora qué? ¿Dónde están lanzagranadas? Merda No, 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 no No, no, no Vamos ¡Hala! No, 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 no No, 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 no espera, espera, que ahí estoy viendo algo aquí, hombre hostia, tío, en serio, tío en serio brutal, bruta, te paras, cabrón vale, a ver ¿dónde paras? va a ser que no ¿en serio, tío? vale, a ver me cago en la puta juego con el puñetero, tanqueros cojones ahora ya en serio voy a sacar voy a sacar sacador al suelo si no está ganada, visto el buen hombre oh, no, 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 nada , joder, ahora yo creo que no puedo harder tío, no no, 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 불 No tengo granadas Oh, la madre que nos parió Vale Vale a ver Como subo yo aquí tío Tengo uno, tengo uno Por fin, tío En serio, ya me estaba tratando las pelotillas Qué chungo, tío ¿Dónde está Saffer? Claro, claro ¡Nate! ¡Se han llevado a Saffer! ¡Dios! ¿Sabes por qué tenía la caga? ¡Ya lo sé! No hay tiempo para discutir, tenemos que irnos Está bien, venga, en marcha Vale Pues muy bien Claro que sí Guay, 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 persecución Hay que cogerlos antes de que la Zarevic le ponga la mano encima Venga, cuéntamela a mí también ¿Qué estás haciendo? Despejar el camino Anda, coge el volante ¿Qué? Tú cógelo Ya, cógelo, bebé ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Entonces no se me ocurrió que lo hicieras Ya Eso es Agárralo bien De acuerdo Eso es Vale Ya vamos Claro, claro, claro Claro Un poco más cerca Vamos allá Claro Claro ¿Qué te esperabas? Bueno Aguanta Estoy aguantando Estoy aguantando Capítulo 1 Convoy Tengo la micro Tengo la madre que me falló Hostia, que se mueve mucho, tío Eso Púbrete Ahora el target Ya Me cambió ¿Qué te haces, loco? Uy Uy Pensaba que se tiraba por el barranco Ahí está Por qué le dijeros ¿De dónde sale el equipamiento? Como la madre que la falló Está muriendo La tía Cosas de tope, ¿no? ¿Cómo? Perdón ¿Perdón? Perdón ¿Dónde está por aquí? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Solía! 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 ¡Solían las galas! ¡Solía! ¡Mala señal! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Guay! 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 ¡Que bombarde! ¡No! ¡No! Hola, salió muy buenas Hostia ¿Y ahora qué? Vale, guay Guay, tío, espectacular, eh Tú, mira para adelante Eso es, cabrones Ya os hemos pillado No puede haber sobrevivido a eso Adelante Hostia Vamos Como en los viejos tiempos, eh Esto lo ve un poco más heavy, eh Tiene los viejos tiempos Praticar la técnica de la grulla Ahí estás, Afer Mierda ¿Qué está pasando? Lo tiene la zona de acá Ay, 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 ay ¿Estás preparada? Bueno No lo dices con muchas ganas, eh, nena Venga Venga Vamos a ello Episodio 22 El monasterio Y por hoy lo vamos a dejar hoy aquí ¿Vale, gamers? Que Llevamos unos cuantos capítulos Tengo que reconocer que me han matado unas cuantas veces Viene siendo normal en el Uncharted No sé por qué En otros juegos no me matan tanto Pero bueno Y nada Si os está gustando dale like Suscribíos al canal Y nos vemos mañana con el siguiente capítulo de este Let's Play Así que nada Nos vemos Hasta luego, gamers Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!